Eduardo, Cecia, Carolina, me encuentro con el Padre Simón y José Luis, que ellos son los encargados de este comité. Se tiene previsto el sábado una maratón. Padre, invita a la población para que puedan contribuir porque la Iglesia Católica asume la responsabilidad. Me decían que el Departamento de Antropología e Historia no les van a ayudar. Buenos días para todos. El pasado 24 de septiembre, pues se nos derrumbó lo que es el campanario del Templo La Merced. Entonces estamos en una serie de actividades y para este sábado 19 tenemos programada lo que es una maratón para recaudar fondos. Sí, de Antropología vinieron, ellos hicieron toda una inspección y dijeron que iban a enviarnos después ya un visto bueno para nosotros poder tocar. Y nosotros preguntamos con cuántos nos apoyaban y ellos dijeron pues únicamente nos dan asesoramiento, ¿verdad? Entonces como comunidad de aquí de Choluteca y invitamos a toda la población también en Honduras que nos puedan colaborar porque es un templo histórico y queremos recuperarlo, ¿verdad? Es una inversión fuerte, padre, que se necesita. Es una inversión fuerte porque, bueno, se nos vino abajo todo lo que es el campanario y esto es muy caro. Pues estamos en contacto con un arquitecto y nos ha dicho que es bastante cariñoso, ¿verdad? La restauración. Tienen esta actividad, José Luis, fuertemente comienzan el sábado a las 7 de la mañana. Este próximo sábado a las 7 de la mañana en toda la ciudad de Choluteca estaremos con botellones. Hay muchas personas, voluntarios, estudiantes, organizaciones y miembros de la parroquia de la catedral que ya están organizados para poder salir a las calles en diversos puntos y poder pedirle a la población la cooperación. Este ya no es un proyecto solamente de la Iglesia Católica en Choluteca. Es un patrimonio de la zona sur del país y, por tanto, llamamos también a las empresas, a quienes quieran colaborar, para que nos ayuden a que juntos podamos restaurar esto que es un tesoro. Data desde 1522 aproximadamente esta construcción. Entonces hoy queremos iniciar este proyecto y poder así poner en marcha nuevamente el funcionamiento de este templo. En este caso, padre, ¿tienen una cuenta disponible, me decían? Tenemos una cuenta disponible en Banco Atlántida. Si aquellos hermanos nos quieren colaborar, pues nosotros con mucho amor se las vamos a facilitar. Esperan entonces, invitan a toda la población que se unan a esta actividad. Bueno, invitamos a todos que podamos colaborar, pues ya que es un patrimonio de aquí de nuestra ciudad de Choluteca y queremos restaurarla también para dar los usos necesarios que aquí en la ciudad, los actos litúricos, poderlos realizar aquí también. Bueno, don Eduardo César Carolina, invitamos a toda la población para que puedan colaborar con la Iglesia Católica, con la Iglesia de la Merced, un patrimonio de Choluteca. Choluteca y invitamos a todo el empresariado, a todas las personas, las personas que ven, hable como habla Televisión Digital a nivel nacional e internacional, que ellos tienen disponible una cuenta para que ellos quieran colaborar, apoyar, porque recordemos que esto es un patrimonio, esto es parte de la historia de Choluteca. Es la primera iglesia que se construyó en Choluteca y que lamentablemente pues haya ocurrido esto a raíz de la fuerte lluvia que se suscitaron dejando como resultado prácticamente pues el campanario destruido. Es una inversión bastante cariñosa, decía el padre Simón, pero la nobleza y el corazón del pueblo de la zona sur y de la gente que quiera colaborar no podría ser obstáculo para poder realizar esta obra. Voy a retornar con ustedes, compañeros de Estudios Principales.